Allá van Hola que tal, muy buenas tardes Estamos aquí En esta esquina de Nuestro Chavinda, Michoacán Disfrutando esta tarde Ya se ve a lo lejos el atardecer Pero especialmente Me vine a esta esquina en particular En especial Porque tiene Un Un algo especial Esta esquina para el día de mañana Buenas tardes ¿Qué le dices? En Santa Cruz, yo soy de la señora Y nada más Dice Sonica Que le dices Que le dices Que le dices Ah, ¿cómo? Hola, bueno El taller de la fe en el día El martes de la fe en el día El taller de la fe en el día El martes de la fe en el día ¿Qué le dices? Ah, qué caray Promocional Ah, sí, claro Que sí, con mucho gusto A ver, pues si nos aquí aprovechando Para que me acuerdes Entonces, te están invitando Al taller de oración De vida En la Casa de la Cristiandad Sí Los martes De cuatro y media a seis Y media de la tarde ¿Martes y qué le dices? Ah, los martes Entonces, ¿cuál es la invitación Para el que se ve? Entonces, le cago en la publicación Terminando el video Sí En la carretera ¿Qué le dices? ¿Por qué? No, que yo le dices Voy en la SAP Para promocionar El taller de oración Sí Sí Sí, está bien Sí, nos puede Sí Ah, claro que sí Sí Claro que sí Sí, propio Buenas tardes Bueno, están invitando Un taller de oración Todos los martes A las cuatro y media Para que se vayan Y se apunten En este taller de oración Aquí en Chavinda Eh, lo que estábamos Volviendo a lo que estábamos Que comentábamos Que aquí Es una Esquina muy especial Porque el día de mañana Aquí en esta esquina Exactamente En frente de esa tienda O ese Eh Ahí se me fue el nombre En frente de esa cortina blanca Donde venden verduras Esbaldo Va a haber una gran Kermes mañana La Kermes La que tengo aquí en la imagen Ahí está la gran Kermes Que va a haber mañana Esta gran Kermes A beneficio de la fiesta Del 12 de febrero Que va a ser mañana 7 de febrero En esta esquina precisamente Va a haber pozole Enchiladas Tamales Y atole Quesadillas Buñuelos Y va a estar aquí Muy céntrico Por la pasada Aquí en calle Allende Y calle Mina Esta es calle Mina Por aquel rumbo Está la plaza Y pues mañana Aquí va a ser la Mañana aquí va a ser La Ese evento Esa gran Kermes Así que pues Vengan si ya saben La ubicación Díganle a sus familias Que se vengan A A comer A cenar Va a ser A partir de las 6 y media De la tarde Aproximadamente A estas horas Mañana aquí va a estar Ya la Vendivia Por aquí estaremos Compartiendo Como Como Va a estar Todo ese proceso Para que se vengan A cenar Que hicimos desde el día De hoy Hacer la invitación Y se vengan aquí A calle Allende Esquina con Mina Esta calle Que está aquí Seguida La calle del Yo Veré Como si se le conoce Entonces Esa es la Invitación Que tenemos Para el día de hoy A partir de las 6 y media De la tarde En la esquina De Mina Y Allende Que es esta esquina No estamos parados Afuera del local De Osvaldo El de la fruta Ese es el local De Osvaldo Ese blanco Que está ahí Así que Vénganse Aquí estamos Mientras disfrutando Esta tarde Muy buenas Tardes Rosalina Gil Va a estar muy rico Tal como dices tú Hay que venir a cenar Y a cooperar Así que Esa es la invitación Al día de hoy A ver Que vamos a hacer Aquí en esta esquina Estamos Por aquel rumbo Está la forma Este Y por aquel rumbo Está lo que es La parada De los camiones O la tienda De Superqueno La báscula Entonces Es en esta esquina De aquí Esta es la calle Del barrio Del Llovere La calle Mina Entonces Esta es la ubicación Vénganse Va a ver Va a ver Este Aquí se los voy a poner En el texto Va a ver Pozole Enchiladas Tamales Ciotoles Quesadillas Buñuelos Ayuda y coopera Recuerda Que juntos Lograremos Una bonita fiesta Ese es el mensaje Que nos mandan Así que pues hay que venir Apoyar En estos eventos El día de mañana A partir de Las seis y media De la tarde Vénganse Vénganse Mañana Aquí en esta esquina A consumir La cena Que va a estar Muy deliciosa Muy rica Muy sabrosa Dice que va El pozole Este Con sus Con pozole rojo Con sus granos Bien sabrosos Este rojo Con un chile Un chile Sabroso Bonito Va a ver también Enchiladas Este Tamales Es el tradicional Atole Ya sea de carjeta O de leche No se de cual vaya a ver Esperemos que Carjeta, leche O de camarino Para quesadillas Y buñuelos Así que vénganse Aquí a esta esquina A la gran fervas Mañana Aquí a nuestro Chavinda Y ahí bien Nos aprovechamos Y disfrutamos Esta bonita Toma De nuestro teruño Pasando Viendo pasar al Chavinda Pasó dos veces Para allá Y luego pasó Para acá Así es Así es Este día Así que es Esta publicación Por eso No me he movido De esta Hola, hola No me he movido De esta esquina Y por ahí Me voy invitando También a un taller De oración Al ratito Publico la foto Para que se vaya En el taller De oración Todos los martes A las cuatro y media De la tarde También lo voy a publicar En unos minutos más Voy a ir Como a la foto De la publicación Para compartirla Con ustedes Aquí estamos Por la calle Bellende Ahí se ven Los lejos El atardecer Miren como Se está pintando El cielo Que bonita Es la vida Salen a pasear En sus bicicletas Con sus niños Con sus chiquillos Este es Este es nuestro Nuestro pueblo Aquí en calle Allende Pues bien Esa es la información Que tenía Para compartirles El día de hoy Les comparto Nuevamente La postal De donde está La invitación Gran que el mes Mañana miércoles 7 de febrero Y menciona Miércoles 7 de febrero Este A beneficio De los gastos De la fiesta El día 12 Va a haber Pozole Enchiladas Tamales Y atoles Aquí en esta esquina De aquí Así que Vénganse mañana Va a haber Cena A lo sabroso A lo rico Va a haber Un rico pozole De ese pozole rojo Bien sabroso Calientito Va a haber Las enchiladas Las tradicionales Enchiladas De aquí de Chavinda Tamales Y atoles Tamales De chile verde Rojo Va a haber Atoles Tal vez De cajeto De tamarindo No sé Esperemos que Algunos de ellos Las famosas Quesadillas Y sus sabrosos Buñuelos Saludos a Kiki García Que se está Conectando Me pregunta Que es lo que Van a festejar No van a festejar Nada Simplemente Están recaudando Fondos Para la fiesta Del 12 Y aquí en esta esquina Enfrente de esta cortina blanca Se van a poner A hacer una kermes El día de mañana Para obtener gastos Para la fiesta Del día 12 De febrero Así que hay que venir a apoyar Esa es la información Que comparto El día de hoy Con ustedes Mañana aquí los esperamos Y estaremos también Transmitiendo En esta ubicación Dicha sea Gracias Por ver El presente video Que tengan Un muy bonito día Una muy bonita tarde Pero como siempre Les comento Les digo Denle like A la página Yuna Sincha Vinda Comparten el video Y sobre todo Lo más importante Lo más bonito Es que disfruten la vida Cuando disfrutes La vida La vida Cuando la sientes La vida Cuando vives la vida Y cuando te emocionas Con la vida Puedes decir Que bonito Es lo bonito Gracias Y que tengan Una muy bonita tarde